WIAC 740 presenta Delvis Grissel y Compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grissel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grissel y Compañía. Bueno. ¿Tengo ya a Kisha en la línea telefónica? Ok, todavía. Bueno, el caso es que en el día de hoy vamos a hablar de teatro, como me gusta a mí. Ustedes saben cómo me gusta a mí hablar de teatro. Y pues siempre ustedes saben que yo me pongo, yo lo hago para mí, los jueves, de pláceme, para tener así a gente muy, muy querida. Y está cerca de ese primer amor de mi vida que es definitivamente el teatro. Y bueno, hoy vamos a estar conversando sobre una obra de Kisha Tikina Burgos que sube a escena este fin de semana. Un trabajo que me parece interesantísimo, que me parece fascinante, que me parece retante, tremendamente retante para los actores y las actrices, que además son muchos, son muchos. No siempre se ven estos elencos así grandes, así que ha sido un trabajo fuerte. Resulta que Kisha el año pasado debutó este libro de ella que se llama Crudo 69, piezas selectas de un año de escritura salvaje. Así es como se llama, que lo tengo aquí en mis manos, el libro de Kisha y que está a la venta en las librerías y ustedes pueden ir y comprarlo, que es, te estoy escuchando, Kisha. Hola, saludos. Te estoy escuchando ahí en ese susurro, pero estoy hablando inicialmente. Estoy en un set. Yo sé, yo sé que estás filmando y te agradezco muchísimo que hayas hecho esta breve pausa para hablar conmigo y con Georgina Borri, que está aquí conmigo en el estudio. Hola, Kisha. Hola, Georgie. Y entonces le estoy contando un poco a la gente que Crudo 69 es un libro que publicaste el año pasado, que de hecho muchas veces viniste aquí mientras lo estabas escribiendo y me narrabas cómo estabas en ese, ciertamente yo creo que salvaje es una buena descripción de cómo fue ese proceso. Sí. De ir sobre todas esas cosas, pero pienso también que este libro te debe haber exorcizado de muchísimas otras cosas. Claro. Porque, verdad, por muchas de las piezas que he leído del libro, pues es esa sensación de que tú has estado reflexionando sobre tantas cosas de tu vida diaria en particular, en las que uno, y entonces me parece que bonitamente, muy bonitamente, tú has reflexionado sobre el papel y las has convertido en piezas breves, y es un libro entero de piezas, y entonces si vieras la cara de Georgina ahora mismo, la cara de Georgina es un poema, un poema, o sea, no tendría que, bueno, como he aprendido el lenguaje de señas, pues es que realmente no, mira, y se le olvidó apagar el teléfono y ahora tenemos música de fondo, ¿qué te puedo decir, Kisha? Bueno, Kisha, como no tengo mucho tiempo contigo porque estás en el set, voy a empezar contigo, y cuéntame un poco de lo que significa para ti ver este estreno, ¿verdad?, de una parte de este Crudo 69. Pues para mí, yo estoy muy honrada y muy feliz que está sucediendo este proyecto que ya se desarrolló y que se va a presentar ahora este fin de semana, porque qué maravilla, ¿verdad?, qué satisfacción más grande, el uno, pues pasar por el proceso de escritura, que es un proceso de exorcismo, como bien dices, de liberación, es un proceso, ¿verdad?, muy íntimo, y luego que eso llegue a manos de profesionales, de artistas que siguen abonando a esa reflexión primera, y lo siguen haciendo crecer, ¿verdad?, porque el trabajo no acaba en el papel, en el teatro y en el cine también, o sea, son medios donde uno no los puede hacer solos, ¿verdad?, yo hablo también en el prólogo del libro, que es un trabajo en colectivo, aun cuando quedan en el papel, todas las cosas que uno tiene que pasar, todas las cosas, todas las personas que han incidido en la vida de uno, son parte de lo que uno escribe también, y en este caso, es qué maravilla que se pueda manifestar en el teatro, que se pueda seguir desarrollando estas piezas, y estoy mega contenta y loca por sentarme y verlas, y ya yo tengo un poco de idea, ¿verdad?, porque se hizo la presentación del libro el año pasado, y Cristian fue el director que desarrolló con muchos de estos actores unas pequeñas lecturas, ¿verdad?, unas lecturas de las piezas como parte de la presentación del libro, se hicieron dos presentaciones y ellos fueron el equipo, después se sumaron otros actores como Georgina Borri para esta presentación, así que yo estoy feliz y como muy curiosa también, porque aunque se hicieron unas cosas allí en la presentación del libro, ahora se ha desarrollado toda una pieza, ya no son las piezas cortas, sino que con esa selección que hizo Cristian Nieves como director, él creó una pieza, un ente que ahora vive independiente al libro, independiente a lo que yo escribí. Y el uso del lenguaje de señas, ¿qué opinas de eso? Y entonces lo del lenguaje de señas, cuando él me explica eso, yo digo, bueno, pues ahí hay otro nivel de comunicación, es otro lenguaje, y qué bueno que se integre de una forma así completa, que todos los actores tengan que pasar por ese proceso, porque entiendo que es la inclusividad en su máximo estrendor, en estos momentos de la vida, ¿verdad?, y del mundo y de la historia, pues estamos en ese momento de la inclusividad, y entiendo que hacer ese acto es hermoso, además que el lenguaje de señas, al igual que cualquier otro lenguaje, tiene todo un lenguaje corporal que abona al teatro, abona a lo que está pasando, a lo que se dice en las piezas, así que yo estoy muy feliz con eso. O sea que tú ya, después de enterarte de todo esto, dijiste, ay, pero ¿por qué me puse a hacer una película en media de esto cuando me hubiera gustado estar actuando en estas piezas? Pues sabes que, es que mira todo, ¿verdad?, en la vida, y creo que ustedes se sumarán a este pensamiento, o sea, todo llega a la misma vez, las cosas, o sea, uno, es que todo... La comida del pobre viene toda junta, dicen. Converge, converge, y entonces, a mí me gusta verlo como que coincide, ¿no?, que converge, que coincide, porque la realidad es que yo no me siento pobre, estamos en abundancia, o sea, en belleza, y yo entiendo que así es, y uno pues vive, uno pues se disfruta lo que puede, yo he estado en comunicación constante con Cristian, me llama para contarme lo que está haciendo, y yo me lo estoy imaginando, y le digo, y pan, y le estoy dando promoción por mi lado, y a la misma vez estoy aquí, en el set, pues realizando otro sueño, y muy agradecida de que también se está manifestando este proyecto, imagínate, así que me siento así como muy llena de felicidad. Seguro, seguro, y en cuanto a la pobreza, yo lo dije como un decir que es muy común entre nosotros, pero no porque lo implicara, porque si hay un sitio donde hay riqueza, es en la gente del teatro y del cine, independientemente de lo que es el monetario, ¿no? Y el talento, y el talento de aquí es increíble, o sea, yo haciendo audiciones para esta película, me di cuenta de toda la juventud que está, que se levanta, con talento, pero exquisita, o sea, para hacer las audiciones, pues conocí muchas jóvenes y niñas, porque hay una niña y una joven en la película, y tuve que audicionar, y cantan, bailan, actúan, o sea, hay una juventud que es increíble, al igual de todos los profesionales, que ya sabemos que existen, que están, y que seguimos trabajando, así que este país está lleno de talento, y de arte por todos lados, es increíble. Estoy de acuerdo contigo, Kisha, sobre todo, que esta nueva generación está dando señas de cosas maravillosas, sinceramente, de cómo se interesan, de lo creativos que son, de lo fuertes que son, porque hay que verlo. Eso es lo más que me impresiona, lo fuertes que son. O sea, mucha conciencia, de su alrededor, de su entorno, y eso es una belleza también. Y esa visión de país. Definitivo. Así que, bueno, sé que estás bien apuradita, porque tienes que ir para el set, así que me voy a quedar aquí con Georgina, con quien voy a estar hablando largo y tendido. Y para mí es un placer, y tengo que decir un honor, que Georgina interprete a algunos de los personajes, entre ellos la cazadora, y iluminada, en estas piezas, para mí, o sea, cuando Cristian me dio la noticia, yo grité así de la emoción, porque ella es una de mis actrices favoritas, se lo tengo que decir, es una mujer que admiro y que respeto, así como a la sociedad, y que ella esté interpretando esos papeles, para mí es un honor. Y yo espero que la gente vaya a verla, y vayan a verla en este otro contexto, porque es otro tipo de teatro, también, y me sacaste de mi área de confort. De personas diferentes, no sé, yo entiendo que esta mezcla es maravillosa. Oíste lo que dijo, que la sacaste de su zona de confort. Sí, definitivamente. Qué bueno, qué bueno, esto es lo que nos gusta, ¿verdad? Qué maravilla. Pues, Kisha, bueno, de igual manera que estoy loca por ir a ver esta pieza, este fin de semana, también espero con Ansias Locas tu nueva película, y obviamente, después quiero que saques tiempo para que vengas aquí, que sabes que me encanta. Claro, con mucho gusto. Y conversar, porque habrá muchísimas cosas que me tendrás que contar. Sí, ay, gracias, Delvis, por siempre darnos un espacio, y por abrirte la conversación, y profundizar en lo que hacemos, y de verdad, este espacio es muy valioso, así que le deseo muchas cosas buenas para el espacio de tus entrevistas, y de tu mundo, ¿verdad? Y de este programa, la verdad que es muy importante. Muchísimas gracias, Kisha, un abrazo fuerte, que tengas un día exitoso en la grabación. Igual, cuídense mucho. Eso, muy bien. Bueno, vamos a la pausa, porque todo lo que tú me tienes que contar, no te quiero interrumpir, así que vamos a ir un poquito adelantado a la pausa, para que entonces Georgina Borri, que está aquí conmigo en el estudio, me cuente con lujo de detalles, cómo llegó hasta aquí, y de qué se trata todo esto, y ustedes van a ver, porque Georgina es una persona mágica, o sea, que cuando ella diga, despliegue aquí las alas de ella, de su magia, ustedes van a escuchar cómo ella ve, y lo profundo que me imagino que está viendo el crudo, y cuán crudo ha sido para ella, ¿no? Porque yo sospecho que ha sido súper crudo para ella, porque encima de memorizar líneas, aprenderse todo un lenguaje de señas, eso quiero escuchar yo, que es lo que me tiene que decir. Así que no se vaya nadie, porque aquí hay un cuento maravilloso hoy. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia, y es emocionante ver con el palpitar de los años, lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. Live Link de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorrico.org. ¿Te enteraste? Está de vuelta el arroz joya que tanto nos gusta. Nuestro arroz joya USA, el original, el que tiene menos granos partidos. Búscalo ahora en tu supermercado, arroz joya, grano mediano, con el sello USA, el que nos encanta por su delicioso olor, por su sabor, porque es sueltecito, granocito, y agarra el mejor sabor. Tú mereces lo mejor, arroz joya grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Hoy voy a prepararlo con salchichas. No, no, no. Mejor con corned beef. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo. Aprovecha el descuento para residentes de Puerto Rico y participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-501. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, les voy a decir que hoy tengo una conversación que a ustedes les va a fascinar. Me acompaña Georgina Borri, primerísima actriz puertorriqueña y amiga mía, mi amiga de toda la vida. Así que imagínense ustedes cómo estoy yo aquí. Y estamos hablando de Crudo, que es esta selección de las piezas que están en el libro de Keisha Tikina. Así que cuéntame, Georgie, buenos días. Buenos días. Y cuéntame para empezar, ¿cómo es que diste con esto? ¿Cómo es que pasó esto? Pues esto ha sido como una casualidad, entiendo yo. Yo estaba haciendo un trabajo de una lectura dramatizada que fue interesantísimo. Hacer esa lectura dramatizada con Magali Carrasquillo. Estaba trabajando allí. Y también estaba con Anthony, Anthony Mejías, que ahora está, que estuvo desde un principio seleccionado en el elenco de Crudos. Y Anthony en uno de los ensayos me preguntó si podía facilitarle mi número de teléfono al director, a Cristian Nieves. Y es porque le está dirigiendo Crudo y es para ver, quiere hablar con usted. Porque en ese momento Anthony me trataba de usted. Claro. Ya no, ya no me trata de usted. Entonces... Nena, qué difícil se ha puesto eso para nosotras. Ahora todo el mundo nos trata de usted. Y tú. Eso, tú me perdonas, pero a mí no me gusta que me traten de usted. Y los bayamoneses son incapaces de decir tú, pero incapaces. Pues a mí... Me da mucho dolor de cabeza eso, porque a mí no me gusta que me digan usted. Bueno, pero es... Choca. Choca. Pero después uno se siente tan bien cuando ves el cambio, que te miran como alguien ya ha llegado a ellos o a ellas y te tratan igual, como alguien de su edad. Y entonces ahí uno se dice, lo logré. Cuando descubren que aparte de tus canas tú eres una niña adolescente adentro. Sí, yo nunca crecí. Definitivamente nunca crecí. Bueno, pues entonces ahí le digo, sí, dale mi número de teléfono, dile que me escriba primero, identificándose, para yo identificar el teléfono, el número de teléfono de él y le vuelvo la llamada inmediatamente. Y así fue. Y entonces él... Fue una llamada muy peculiar porque... La de Cristian. La de Cristian, porque empezó a hablarme de la pieza, de Quisha, que si yo sabía, y digo, sí, sí, yo sé del libro. Me dice, no, pues la vamos a montar, la vamos a montar en teatro. Hicimos una selección de obras salvajes del libro y entonces estamos necesitando una actriz mayor y estamos pensando en usted. Y entonces yo le digo, bueno, pero explícame cuándo va la fecha, eso. Y pues decidí, y es que son las fechas del 12, 13, 14 de ese fin de semana, que es este. Mañana, ¿no? Mañana empezamos, mañana estrenamos. En el Victoria Espinosa. En el Victoria Espinosa a las 8 de la noche. Y los boletos están en Puerto Rico Ticket. Puerto Rico Ticket, exacto. Y pues le digo que sí, ya ellos llevaban tiempo ensayando, ya ellos estaban bastante montados. Pero entonces, los dos personas que yo hago, pues efectivamente, eran para unas personas mayores. Ellos podían hacerlo, pero... Digo, mayores que los muchachos que estaban allí. Exacto, exacto. No mucho, porque no le llevamos mucho. Y cuando yo las leo las piezas, yo dije, ay, Dios mío. Lo que pasa es que yo hace un tiempo he estado pensando que el mundo está en retroceso. O sea, dejándome llevar por las noticias mundiales y las noticias de aquí, del país. Y así yo, nosotros estamos retrocediendo. Lo que pasa es que la visual no es la misma. La pobreza no es los niños con harapos, ni gente con ropa, este, que la tela ya está casi que no da más. La pobreza, se ve en tarjetas de crédito y en préstamos. Ahí es que está la pobreza extrema de nosotros en estos momentos. Y cuidado si cuando caminamos en pueblitos por ahí vemos también esa pobreza de los años 30 que no vivimos nosotros, que nos la contaron nuestros padres. Estoy viendo eso del bien en el país. Y a nivel mundial, la historia de política de Argentina, de Alemania, de España, de Estados Unidos. Ni hablar de la guerra de Gaza. Exacto. Todo eso. Y la de Ucrania, que está cada vez peor. Estamos retrocediendo en el momento histórico. Estamos echando para atrás los años en vez de sumar los años que estamos viviendo. Y entonces cuando leo lo que me toca y después leo el resto y me empiezo a ver lo que ya estaba montado de los otros mientras esperaba mi parte y el montaje del mío y ya que ya está para presentarlo, pues digo, lo que yo estaba pensando, que yo pensaba que era un desajuste emocional mío, resulta que parece que es verdad. Y eso es lo que se ve en la pieza. es nuestro diario vivir, es nuestra crueldad, cómo somos con todo, con todo. Y es impresionante. Me pregunté muchas veces qué estaba pasando por la cabeza de Quisha. Porque Quisha es nuestra niña que llegó al teatro hace unos cuantos años porque ya no empezó los otros días y ella ha hecho todo tipo de trabajo escénico y también fílmico y se ha destacado mucho como como escritora de guiones. Ha hecho unos guiones. De hecho, ha dirigido unas películas maravillosas. Una cosa espectacular. como por mencionar una antes que cante el gallo que es una película extraordinaria. Y real de nuestro país. Under my name. Exactamente. Y entonces pues estuvo en HBO muchísimo tiempo. Sí. Under my nails. Ella ha sido fascinante para la generación de nosotros. O sea, si ella dice que se siente halagada, pues más halagada me siento yo de estar trabajando un proyecto que nació de ella. Es interesantísimo el montaje. El montaje es interesantísimo porque es teatro experimental, absurdo y hay momentos que te ríes. No sabes ni por qué te ríes, pero te ríes porque así es la vida, ¿verdad? Y aquí estamos y echamos para adelante porque seguimos para adelante. y entonces y es mágico, es lindo ver las escenas y es la combinación de la belleza de esto tan lindo versus la combinación de la tragedia, de lo terrible de todo, viéndolo como algo hermoso. Yo hago también una directora de coro que monto y tienen que ir a verlo para ver si yo estoy diciendo la verdad. Tienen que ir a verificar si lo logré. Monto el sonido de la noche puertorriqueña que es la canción del coqui, de los distintos coquíes. Yo monto con ese coro esa canción y entonces ¿por qué me dijo el director ¿por qué por qué estás montando eso? ¿Por qué quieres esto? Y yo le digo porque las noches con esa canción de nuestros coquíes son sublimes versus lo que pasa en nuestras noches. el pánico de salir a la calle el pánico de que entre un desconocido a tu casa y entonces es una contradicción muy marcada y por eso quise montar eso y entonces pues lo aceptó porque eso era opcional estaba dirigiendo un coro había que tener que estar dirigiendo una canción. Ok, y tú escogiste coquíes coquíes coquimontaña coquí común coquichurrí coquimartillito los coquíes no cantan solamente coquí 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 sino que el coquimontaña es más agudo coquí coquí el coquí martillito esos que oyes por la noche eso es un coquí que le llamamos coquí martillito y siempre pensamos que solamente cantan coquí y con diferentes voces con eso definitivamente se puede hacer un coro si, si, es que va a sonar bien bonito vayan, vayan porque ese coro es el público es al público que le voy a montar la canción o sea que vas a dirigir al público al público la canción y vas a decir ustedes van a hacer martillito ustedes van a hacer el otro eso me parece fascinante es bien fascinante para mí lo ha sido y entonces también hago una cazadora donde tengo una utilería que está casi pegada a mí que es una escopeta tuve que ver videos de cómo se maneja una escopeta y las cosas que dice o sea ustedes no tienen idea de lo que se siente comer el corazón de una persona ni es como esa y entonces es una maravilla porque yo pensé en muchas cosas y cuando lo compartí con el elenco todos más o menos reaccionaron igual y dije hoy llegué a casa y cuando revisé el libreto me di cuenta que ella se está refiriendo hasta a los nazis hasta los tiempos de los nazis matando judíos y después no sabía qué hacer con esos cuerpos y es interesante he crecido mucho es un grupo muy interesante muchos o todos los conocía prácticamente pero no había trabajado con ellos en escena a Leru Ruiz que también la productora yo habíamos trabajado mucho pero ella o estaba en utilería o estaba en producción pero nunca colegas escena actuando jamás esta es la primera vez que compartimos juntas el director Cristian Nieves no lo conocía lo conocí por teléfono primero y después nos conocimos personalmente ¿y qué tal el director? pues una maravilla una maravilla siempre creando siempre creando y una vez veía algo y decía pues a eso le podemos añadir esto otro mira a ver si lo puedes unir añádele esto otro y así se sigue montando prácticamente es muy creativo y es un director que no es dictatorial o sea él permite que consultes con él y que se logre un trabajo mutuo y ha sido muy enriquecedor el trabajo y lo va a hacer para el público también está José Eugenio Hernández Pedro Juan Colón Laura Isabel Laura Isabel Diana Reyes Diana es también la que nos ha montado ella es la que conoce la del lenguaje de seña tengo un dolor en los dedos yo quiero yo me voy a ir a la pausa ahora porque yo quiero que tú me cuentes con lujo de detalle cuando te dijeron que ibas a tener que hablar por seña y cómo compitió eso con la memoria de las líneas tú me vas a contar todo eso ahora regresamos de inmediato no se vaya nadie no se retire en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar en Anuigmore con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena puedes lograrlo aprovecha el descuento para residentes de Puerto Rico y participa del programa en español del 14 al 27 de abril reserva en anuigmore.org o llama al 787-504-368 si deseas ofrecer un excelente servicio de café ya sea en tu oficina o negocio el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa desde el típico café con leche el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente Nescafé Solutions sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina llámanos al 787-731-4551 de Swir Corporation Ven a Santurce y descubre el concepto innovador Hair Care and Spa de Esteban Montes ubicado en la avenida Ponce de León 1316 esquina Hipódromo nuestros servicios personalizados resaltarán tu belleza imagen y bienestar contamos con servicio de ballet para estacionamiento no esperes más renueva tu imagen llámanos al 787-706-1111 o al 787-725-1111 Esteban Montes Hair Care and Spa porque la belleza se ha instalado en Santurce Recárgate de buenas energías Establece una conexión espiritual En Anuigmore puedes lograrlo Obtén el descuento exclusivo para residentes de la isla y comprueba los beneficios de un estilo de alimentación sana Matrículate en nuestro programa en español del 14 al 27 de abril Cupos limitados Reserva en anuigmore.org o llama al 787-5731 Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía Bueno si usted nos sintonizó tarde pues continúo esta conversación con Georgina Borri y estamos hablando de Crudo esta producción que es original de Keisha Tikina Burgos y que se estrena mañana en el Victoria Espinosa va a estar todo el fin de semana y los boletos están a la venta en Puerto Rico Ticket y esto yo no me lo pierdo por nada del mundo esto esto sí es algo que lo quiero ver yo porque fíjate Georgie cuando vino la pandemia eh ahí la creatividad teatral cambió mucho por la necesidad porque o sea tú encerrar a los actores que tienen que ir a actuar al teatro y tú no puedes tener público pues yo dije aquí se murió esto pero lejos de eso fue todo lo contrario sino que se abrió una una creatividad y yo vi cosas interesantísimas yo por ejemplo vi a través de la computadora porque entonces tú lo que se hacía tenías que verlo a través de la computadora porque no podías ir a la escena pero yo vi cosas maravillosas en una producción que estuvo por ejemplo Gerardo Ortiz en Nueva York que estaba Laura Isabel también que fue que eso fue o sea las cosas que se le ocurrieron para lidiar con ese problema de la pandemia fueron maravillosas bien bonito ese trabajo o sea después yo vi la pieza de Alina Marrero de 13 años sin sexo yo la vi hecha por Zoom que aquello sí que me dejó a mí con la boca abierta porque yo no sé cómo hicieron eso Georgie pero lograron poner estos estos cuatro cuadros en la pantalla y entonces si el actor tenía que pasarle una cosa al otro actor desde el cuadro de arriba hacia el abajo y lo pasaba al de abajo y tú tenías esa ilusión de que en efecto estaba pasando una cosa maravillosa que tú dices bueno pero entonces ahora todo esto que tú me dices y encima el lenguaje de señas pues es que los retos siguieron porque esa puerta se abrió se abrió y entonces ahora el teatro con todas las cosas que tiene que pasar en Puerto Rico y con todos los retos tan espantosos porque esa es la realidad y eso no debería ser así porque si alguien tiene solidaridad en este país es el teatro con su propio pueblo ¿no? porque no no importa lo que pase en este país siempre se hace teatro no importa cuán absurdo o cuán duro o cuán trabajoso o cuán carente es el proceso para poder hacerlo nada nada lo detiene y siempre se sigue haciendo y entonces ahora se les ocurre el lenguaje de señas dime cómo pasó eso y a quién se le ocurrió bueno yo me imagino que fue el mismo Cristian al tener como actriz a Giana Reyes pues y saber que ella y saber que ella este sabía hacer señas y pues y sabe enseñar el lenguaje de señas que eso es bien importante pues entonces este lo va lo incluye lo cómico es que a mí me llamaron para hacer dos dos trabajos dos actuaciones y más nada y son once ¿no? son dieciséis ah dieciséis perdón me falló el número este esas dos esas dos versiones y ya y cuando llego me siguen sumando me siguen sumando y entonces en una yo hago de traducción de lenguaje de señas y y uno piensa que es sencillo porque el lenguaje de señas es muy teatral y y a la vista es hermoso es muy hermoso pero eh pasar los dedos de una posición a la otra eh de repente por ejemplo este el arte puede ser se parece a un juego de baloncesto yo cerrar estos tres dedos y dejar estos extremos arriba el el meñique y el y el pulgar y el pulgar eh me dio un trabajo o sea que vas aprendiendo cierta coordinación con tus manos y en ese proceso mira no entonces las manos si vamos a hablar de manos sabemos que si hay algo que le da trabajo a un actor aprender cuando inicia por primera vez en la historia de su vida el teatro es bregar con las manos si o sea que ese siempre es el reto más importante que tú te las quisieras cortar porque no sabes qué hacer con ellas hasta que finalmente lo aprenden no si te entrenas pero es un reto de por sí si y porque uno se siente que supone que haga y entonces eh también en los los brazos el expresar porque en el lenguaje de de señas también la cara forma parte de ese lenguaje hay que expresar eh y es de lo más interesante eso hay que sumarle el personaje y eso es que y cómo hiciste cómo hiciste tú particularmente que eres una actriz eh de mucha trayectoria cómo tú pudiste sumar o sea mezclar la creación de tu personaje que de por sí ya lleva un lenguaje corporal específico una mirada específica una acción de manos específica y mezclar eso con las reacciones que tiene que tener tu cara por el lenguaje de señas y la señas bueno el personaje que le tocaba a cada cual lo hacíamos como actor o actriz el lenguaje de señas lo hacía como otra actriz u otro actor asignado como la sombra tuya era es un juego entre ambos lados o sea yo no hice el señal eh lenguaje de señas con mis personajes con tu personaje sino con tú lo haces para otro personaje para otro personaje así somos todos eh y fue bastante sencillo aunque no lo fue no sé si me explico porque como Diana es actriz y también domina el lenguaje de señas pues ella entendía y y y sabía manipular y y y y darte la instrucción de cuál es la forma más correcta para que el la persona sorda entienda y dice no podemos inventar con el movimiento el movimiento tiene que ser exacto porque un dedo separado de otro te puede significar otra palabra otra palabra cualquier cosa puede significar otra palabra y la expresión es añadir y asegurar a esa persona que lo que estás entendiendo es lo correcto o sea por aquí es que vamos hay coraje hay hay sentimientos hay que uno se ofusca eso ya va con con la cara y con algunos movimientos del cuerpo del resto del cuerpo pero las manos tienen que ir exactamente como es y es y es algo es algo muy interesante y el incluir ahora hace falta incluir a la persona no vidente hay que buscar la manera de incluir a la persona no vidente yo he visto que en cine hay unos canales que tienen una persona que le explica al no vidente si le cuenta le cuenta las áreas donde no hay diálogo porque hay veces que el movimiento te da una información al espectador y entonces le explica eso y es muy probable que que se pueda también después extender que se invente algo bueno ya ya Adriana Pantosa lo hace lo ha hecho pero no todavía hay que cogerle más impulso y darle más promoción para que llegue personas no videntes al teatro claro pero tiene que haber lo mismo que para los sordos ahora los sordos estarán de plácemes cuando sus familiares que si pueden escuchar le dicen mira va a haber una va a haber una obra de teatro vas a poder finalmente disfrutar porque yo no dudo que personas sordas vayan al teatro están yendo pero lo que pasa es que no tienen la oportunidad de tener que no todas las producciones lo tienen exacto yo creo que esta será la primera producción en Puerto Rico donde ocurre esto Adriana Adriana con lenguaje de señas lenguaje de señas no como lo tiene incluido Cristian no como lo montó Cristian aparte aparte que siguen las actuaciones y eso y lo hacen muy bien pero Cristian lo que hizo fue integrar son dos estilos distintos pero si va entonces este estilo me parece la persona sorda va a poder disfrutar más porque está integrado a la escena y tú no tienes que desviarte a mirar quien te está no tienes que desviarte de lo que es la escena como tal porque los sordos en este caso pues si tienen que estar pendiente a la persona que le está descifrando pues no ven lo que está pasando en escena o verán una parte nada más no lo pueden ver todo pero aquí como está integrado pues entonces van a poder disfrutar definitivamente de lo que es todo el contenido que es lo que les faltaría porque visualmente pues no tienen ningún problema y entonces me parece que eso es maravilloso es maravilloso con lo que acabas de explicar que es muy cierto y además enriquece el escenario es lindo es muy lindo cuando te dije que la pieza es linda la mayor parte de la belleza la crea el lenguaje de señas es hermoso se ve bien bonito bien tierno de mucha ternura mucha ternura hay mucho cariño hay mucho mira yo hay momentos que yo hasta lo veo glamoroso con todo lo terrible que se está diciendo tú estás viendo algo que es bonito y entonces estás viendo la realidad de la vida es la realidad entonces este elenco es grande y la mayoría son actores muy jóvenes si como ha sido que opinas tú de esta nueva generación de actores bueno Josep Soto yo le he visto mucho él trabaja mucho con y no había luz y tiene un entrenamiento maravilloso cuando tú vayas te vas a enamorar de él y entonces ya él y yo nos conocimos y ya él tiene un bagaje trabajando en teatro también José Eugenio Hernández además de ser actor de cine y teatro también es profesor universitario en en Humacao o sea que estamos teniendo diferentes todos son menores que yo yo soy la por eso es que que me habían dado pues ¿y cómo te reciben? ¿cómo te reciben? al principio como te dije al principio usted Josep no Josep ya como nos conocíamos ya habían trabajado yo soy una colega una colega aunque no habíamos estado juntos en el escenario pero nos conocíamos pues yo soy una colega y estábamos juntos Miranda Purcell habíamos coincidido ya en una película y nos llevábamos muy bien y eso me trata bastante allegada no hay el usted pero los demás hubo un usted Leru ya como habíamos coincidido en varias veces ya era una colega pero ya soy colega de todos Laura Isabel también yo soy yo he sido colega de ella y hemos trabajado juntas sí pero Laura Isabel tiene una trayectoria sí bien interesante muy buena y Laura es una magnífica actriz y además es una mujer es una actriz disciplinada y además porque he trabajado con ella además es como una tremenda compañera una colega extraordinaria o sea trabajar con ella en escena es ese tipo de de estar segura en escena de que tú estás segura de que tú sabes que ella te va a defender cualquier cosa y tú a ella que ella Laura Isabel es una actriz que trabaja está consciente todo el tiempo está consciente de la escena y de quien tiene al lado y de lo que está ocurriendo no se le escapa nada es súper ágil tiene una memoria fantástica muy buena muy buena yo creo que ella se aprende lo de ella y lo de todos los demás ella puede socorrer a cualquiera es lo que opino yo coincidimos en la opinión es excelente el grupo es muy bueno Delvis está Pedro Juan Colón que yo diría que lo que Pedro Juan Colón y Miranda son los más jóvenes del grupo esos sí son los más jovencitos ya los demás ya tienen cierta trayectoria en teatro y sobre todo en el área experimental y el director por supuesto también lo mencioné el asistente de dirección Daniel Torres es buenísimo también es un asistente excelente ¿Quién es el regidor de escena? Él también Él también Él también Yo te voy a decir una cosa yo en teatro sinceramente a quien yo le hago una reverencia es al regidor el regidor o sea regidor regidor de escena eso es algo que yo no haría jamás ni aunque me paguen el triple de lo que me pagarían como actriz eso es un trabajo de tanta y tanta responsabilidad es el responsable de que todo salga de todo que los actores estemos en nuestro lugar que la música salga donde tienen que salir los sonidos todo la escenografía todo 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 él es el responsable y no se ve el público no lo ve y el público no lo ve y no saben que el que tiene la varita mágica en una obra de teatro siempre es el regidor de escena eso es un trabajo de tanta y tanta responsabilidad que yo no lo quiero no lo quiero me pone los nervios de punta de pensar de tanta concentración que hay que tener no se puede perder ni un segundo de lo que hay que hacer pero bueno tengo que pausar nuevamente regresamos de inmediato no se retire en breve regresamos con más de delvis grisel y compañía tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana aquí en sin tapujos repensando a puerto rico te damos las entrevistas la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado todos los días de seis a nueve de la mañana por WAC 740 sin tapujos con la mejor manera de llevar la noticia por esta tu emisora WAC 740 en 60 minutos las mañanas de los viernes comienzan a ser diferentes en 60 minutos compartiremos contigo para llevarte buenas noticias apoyo y esperanza gracias a live link de puerto rico en 60 minutos mares saboneta y alejandro primero te acompañarán de una manera positiva y agradable en 60 minutos a las 11 de la mañana por WAC 740 esta es tu oportunidad para iniciar un nuevo capítulo en tu vida en Anuigmore quedan pocos cupos con descuento especial para residentes de puerto rico entre el 14 y el 27 de abril aprende sobre el poder curativo de los alimentos vivos en nuestro programa en español reserva en anulport.org o llama al 787-504-1329 búscanos en las redes sociales soy Raury González y te invito a que sintonices Amanecer Jíbaro Escúchanos de lunes a sábado desde las 4 de la mañana Amanecer Jíbaro un programa singular por 740M no puedes escuchar y por internet a través de wac740.com cubriendo a todo Puerto Rico y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía estamos de regreso y ya estamos en el último segmento de esta conversación que me ha fascinado muchísimo con mi queridísima amiga y excelentísima y primerísima actriz Georgina Borri bueno Georgie entonces ¿estás lista para estrenar? estamos listos estamos listos para estrenar están listos sí ya necesitamos otra opinión que es la del público la del público es necesario ya ¿y cómo tú crees que estas piezas de Kisha hablemos de las piezas como tal y como como dijo Kisha al principio de este programa ¿cómo viste tú la forma en que Christian pudo unir para convertir esto en una pieza aparte de lo que es el original Crudo 69 y qué tú crees que puede o que va a aportar a la formación de la mente del público porque estamos viviendo un tiempo en que el pensamiento crítico es importante en que podamos discernir que podamos ver que nos podamos preguntar que nos podamos cuestionar y que se nos se nos estremezca todo para ver realidades que son de nuestra propia cabeza de nuestro propio mundo individual y comunitario ¿cómo te impactó a ti como persona y como puertorriqueña el impacto de esta pieza una vez ya está terminada y es como y es como es la pieza empieza con y ahora aquí que son las filas de espera de María sigue con anónima que es la presentación de esta persona que es una escritora y nadie la reconoce la visita que es cuando se decide si se va a tener un hijo si ese hijo va a nacer o no debe nacer el no cuando una persona que se quieren mucho que se sienten enamoradas pero por razones de familia no puede ser y así va creciendo adictas al amor es la sesión donde se reúne esta gente que tienen estos problemas estas situaciones del amor como ellos visualizan el amor y entienden que pues que no está bien que no es correcto y tratar de superarse este título no lo puedo decir tal como es hijo de es el trato machista exagerado hacia el pensamiento de una mujer esté correcta o esté equivocado ese pensamiento imponerle un pensamiento little happiness es la necesidad de trabajar la mujer que tiene que trabajar y consigue un trabajo que no será el mejor pero ese fue el trabajo que consiguió para poder pagar sus cosas nadie es cuando no recibes el cariño de nadie y así va sigue la pieza en creciendo hay un respiro después de nadie tiene que haber un respiro después de nadie y volvemos y arrancamos y vamos al corito del coquí que yo quiero que participen para que vayan porque va a ser muy bonito está la relación de los animales que tenemos y cuando no estamos presentes cómo se pueden cuidar qué decisiones debemos tomar de ahí viene a carne muerta recuerdan María en el centro médico la acumulación de cadáveres y los familiares locos porque los identificaran pues más o menos eso es lo que está estableciendo pero a nivel mundial eso está pasando ahora mismo bueno sabe Dios si todo el tiempo está pasando y nosotros llevando nuestro diario vivir no nos damos cuenta pero estoy segura que con la guerra de Gaza y todo eso está pasando eso algo parecido y de ahí seguimos con un cortometraje de una relación matrimonial y cerramos con luz el derecho de exigir una respuesta hacia una un momento trágico en una familia todo eso lo van a ver en todos ellos van a sentirse identificados porque todo lo que sucede en el escenario todas las familias por lo menos de nuestro país Puerto Rico hemos pasado por cosas iguales o parecidas así que me parece que yo no imagino cuánto tiempo bueno yo creo que le tomó mucho tiempo y por eso pudo realmente llegar a este libro que es crudo 69 porque yo creo que ella un poco se entregó a esa escritura diaria y se abrió o sea ella abrió la puerta y yo creo que por lo que he leído de crudo 69 veo que es tú abrir sin hacer juicio sin hacer juicio o sea tú dejas salir lo que tú tienes lo que tú tienes adentro sobre lo que estás reflexionando sobre lo que te estás encontrando sobre lo que lo que va haciendo tu vida y sobre todo lo que te va retando y siendo ella una actriz como es una directora de cine tan brillante como es y con tanta experiencia que ha tenido en los últimos años y lo que es estudiar porque viene la pandemia y la profesora de dramaturgia que ya estaba estudiando la maestría de dramaturgia le dice bueno pues vamos a hacer los retos a que por 365 días o sea en el término de un año cada día escriban una obra aunque no estén inspirados o sea un escritor para pagar sus deudas y mantener sus hijos no puede estar inspirado todo el tiempo pero tiene que escribir y tiene que que llegar a lectores que le interese lo que él escribe o ella escribe así que ella aprendió un montón ahí porque tuvo que escribir porque tuvo que escribir hasta que se hizo necesidad como respirar tuvo que escribir así decía ella y cuando escribir se me hizo tan importante como respirar y así pues esas son las piezas esto fue una selección de sí porque el libro es muchísimo más amplio sí no y fueron 365 o sea el libro no tiene las 365 tampoco ella seleccionó para el libro las que ella entiende que fueron las mejores y entonces aquí hay muchos momentos que hay personajes que se burlan de la escritora o sea ella misma se burla de ella misma y son momentos muy graciosos sí yo leí uno que me gustó muchísimo que es la dedicatoria que es va en este pueblo creo que es Barranquitas ella es de Barranquitas y entonces la están presentando al público y entonces la presentan como esta persona que ha estado en muchos comerciales y él le pide al público que le diga que la reconozca y que digan cuántos comerciales la han visto y entonces nadie habla nadie dice nada nadie dice nada y entonces claro nosotras nos podemos identificar mucho con eso porque conocemos muy bien ese mundo de los comerciales y entonces pues es la cosa de que el mismo el mismo presentador no tiene idea de quién es ella ni en qué ha trabajado no pero si ella ha trabajado muchísimo en cine digan en qué película la han visto entonces ella dice es que la película pasó el año pasado o sea que es como reírse de ella misma un poco si anónima y de las cosas y de las cosas con que uno se enfrenta en este mundo en este mundo de la actuación de la locución del cine del teatro son tantas y tantas las cosas que en la vida diaria un actor que tiene una mente y un corazón abierto para tantas cosas que las recibe y las devuelve pues es un mundo complicado la gente no tiene idea si la gente no tiene idea pero así así de complicado así de maravilloso si es maravilloso es una pieza que es digna de verse toca muchos temas y como dije todos todas nuestras familias de algún momento hemos estado involucrados en cosas parecidas bueno Georgie pues mucho de aquello porque no lo puedo decir al aire pero ya sabes lo que te estoy deseando y a todo el elenco y allí estaré así que muchísimas gracias por estar conmigo una vez más que alegría que te vi porque mira que nos hemos tratado de ver en los últimos meses y no hemos podido pues menos mal que nos hemos visto aquí y hemos podido conversar un buen rato a ustedes amigos muchísimas gracias por escucharnos que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga chau chau